Su gente es muy activa y sobre todo muy cordial. Este bello departamento ofrece muchas expectativas al turismo, es amalgama perfecta entre patrimonio natural, clima y patrimonio cultural. Don Víctor Manuel Hernández es una de las personas que ha dejado huella y forma parte de la historia en el departamento. A él se le atribuye la creación de la bandera cuilapanense. La cultura de Cuilapa ha estado sustentada siempre por nuestro instrumento, la marimba. Existe todavía ese mueble que se llama alma de la raza. Hablar de la marimba es algo que inspira, que recuerda y que nos sustenta. Que a pesar de haber sido un instrumento nacido en la India, nacido en Guatemala, en donde precisamente se le dio vida y se le dio apoyo. Y es el instrumento orgullo de nosotros. Aunque no con muchos lujos, su infraestructura ofrece variedad de servicios, tanto para sus pobladores como para los visitantes. Uno de los mayores atractivos turísticos de Cuilapa es el Puente del Río Los Esclavos, por su admirable y sólida estructura. Este puente ha dado servicio a la población durante 400 años. Cuilapa era parte fundamental ya que por aquí pasaba todo lo que era el cargamento de los españoles hacia El Salvador y parte de Honduras en tiempo de la conquista con don Pedro de Alvarado. De hecho se construyó el puente llamado Los Esclavos, el cual está aproximadamente a 5 kilómetros de acá, que pasa sobre el río de Los Esclavos del mismo nombre. En ese entonces ellos construyeron el puente y según cuenta la historia, con ayuda de, con sangre de los indígenas, ellos mezclaban sus cementos o qué sé yo, con qué material ellos pegaban y así es como están pegadas los bloques de piedra que están ahí. Entre las leyendas no puede pasarse por alto una de las creencias que identifican a Santa Rosa, como lo es la construcción del Puente Los Esclavos. Según la creencia popular, fue edificado por el diablo una noche a petición de un esclavo para ser perdonado por su amo. A cambio de ese favor, debía entregar su alma, pero se arrepintió y llegada la madrugada mostró un crucifijo al demonio, que huyó dejando una piedra sin colocar. La gente dice que aunque ésta se coloque, siempre vuelve a caerse. Otro dato muy curioso que mencionar es que en este municipio apareció un Cristo crucificado, brotando sudor de sangre y que se encuentra en el antiguo templo parroquial de Cuilapa, situado en la parte alta de este apacible e interesante lugar. Tenemos una fiesta de romería en el mes de agosto, donde se celebra al Señor de los Portentos. Es una imagen de Cristo crucificado, el cual sudó sangre tres veces acá en Cuilapa, en una casa particular. Este era llevado de la casa particular a la antigua iglesia, y el día siguiente amanecía nuevamente en la antigua casa particular. Este Cristo sudó sangre hace ya varios años. Es una imagen muy venerada acá en Cuilapa. Su catedral no deja de tener también sus atractivos. En su interior se observan perfectas imágenes vestidas con túnicas antiguas y bellas pinturas que no dejan de ser veneradas por la población. La fiesta titular de carácter religioso se celebra del 22 al 27 de diciembre anualmente, la cual reviste gran animación y entusiasmo, pues ofrece también interesantes eventos sociales y culturales. La importancia de estos acontecimientos es evidente y por eso se ofrece transporte vehicular a toda hora, tanto para el interior como para el exterior del municipio. La verde vegetación, su cálido clima y su gente cordial son cualidades que le otorgan a Santa Rosa gran atractivo turístico. Así es Cuilapa, un lugar de gente trabajadora, un lugar místico de creencias y leyendas, un lugar para visitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!